Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi pastilla, arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi pastilla, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Pa' mi pastilla, ahí arriba, 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 ahí Gracias.